Yo lo que quiero es un burrito, un burrito que me lleve, que me lleve lejos, que me lleve, que me lleve Yo lo que quiero es un avioncito, un avioncito que me vuele, que me vuele lejos, que me vuele, que me vuele No te preocupes, sigue tu camino y deja que te lleve el destino Si tú sientes que no puedes respirar, es que algo bueno está por pasar No te preocupes si sientes un vacío y a veces hasta te crees perdido Si tú sabes lo que quieres alcanzar, no hay nada que te pueda pagar Llévame, llévame, aunque vayas contigo Llévame, llévame, que no quiero regresar Llévame, llévame, aunque nace el olvido Llévame, llévame, que no quiero regresar Yo lo que quiero es un burrito, un burrito que me lleve, que me lleve lejos, que me lleve, que me lleve Yo lo que quiero es un avioncito, un avioncito que me vuele, que me huele lejos, que me huele, que me huele No desconfíes de tu corazón, no dudes tienes la razón Sé que nada te va a pasar, recuerda que tú sabes la verdad Si aparezco en uno de tus sueños, recíbeme, no tengas miedo Si no entiendes cuándo cuándo lloró, va, no te más déjate llevar